Gracias, presidenta. Señor presidente, toca hablar de presupuestos y, dada la situación en la que se encuentran los castellanos y leoneses, ¿piensa usted dar una continuidad a los de los años anteriores o introducir modificaciones significativas en los mismos? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Gracias, presidenta. Señor portavoz, si lo que me pregunta su señoría es si los presupuestos del año 2017, sobre las que ya estamos trabajando, aunque con una gran ausencia en materia de ingresos, ¿se van a adaptar a las circunstancias, a los escenarios de crecimiento, a los datos reales de carácter socioeconómico? ¿Se van a adaptar? Son siempre flexibles. Ahora sí, lo que me quiere preguntar es, ¿van a ser coherentes con las políticas comprometidas por su gobierno y que fueron apoyadas mayoritariamente por los ciudadanos de Castilla y León? ¿Van a ser coherentes? Para un turno de réplica, el señor Fernández Santos. Pues, señor Herrera, en primer lugar, tengo que decirle que los presupuestos de un gobierno responsable deberían estar enfocados a mejorar la calidad de vida de la gente y a eliminar la desigualdad tan sangrante que hay en Castilla y León. En segundo lugar, le tengo que decir que, bueno, usted lo que ha hecho es un Julio Iglesias, un la vida sigue igual, con lo cual esto devendrá en más paro, más pobreza, más precariedad, más despoblación y convertirnos en tierra de desigualdad. En cualquier caso, aunque usted ha iludido responderme directamente, ya veo en lo que le gusta destinar el dinero a los representantes del Partido Popular. En cuestiones como tapar con una vitrina el busto del dictador Francisco Franco, como han hecho en Salamanca, en lugar de eliminar su figura, que es lo que deberían hacer de todo espacio público, están ustedes contraviniendo la ley de memoria histórica y es una vergüenza que dediquen dinero público a cubrir la vitrina de Franco cuando deberían eliminarla de toda Castilla. Y León, por lo demás, en cuanto a los presupuestos, la diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros consideramos que los presupuestos son la herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de la gente, para garantizar unos servicios públicos de calidad y para garantizar que toda persona tuviese una vivienda, un salario y una vida dignas. En cambio, usted los considera como la expresión tangible y contable de su ideología neoliberal, esa que hace que una minoría de privilegiados se enriquezca a costa del empobrecimiento y la pauperización cruenta y salvaje del resto. Y le voy a dar un dato, señor presidente. En Castilla y León, a día de hoy, uno de cada cinco asalariados cobra menos de 300 euros al mes. Esto, esta infamia, pasa en Castilla y León. No en ningún país de los llamados del tercer mundo o en vías de desarrollo. Esta indignidad sucede todos los días en Castilla y León y la sufren 184.000 personas. Yo le hago una pregunta, señor presidente. ¿Usted sabe lo que es vivir con 300 euros al mes? ¿Alguna vez siquiera se lo ha planteado? No, ¿verdad? Ese es el problema. Pues sepa que usted es el responsable directo con sus políticas neoliberales de esta caramitosa y lamentable situación y que la desigualdad entre los de arriba y los de abajo en Castilla y León sea cada vez más grande. Y le voy a dar más datos, pero ¿sabe cuál es el problema, señor presidente? Que lo que le digo le entra por un oído y le sale por el otro. Por eso lo que verdaderamente me gustaría es que usted salga de su burbuja de ropel, que más allá de reunirse con banqueros y con grandes empresarios, se dé una vuelta por los barrios de nuestras ciudades, se dé una vuelta por nuestros pueblos, más allá de ir a inauguraciones y de cortar cintas y que vea con sus propios ojos la cruda realidad, el dolor, el sufrimiento y el llanto que sus políticas están perpetrando, porque si fuese así, quizás y solo quizás me hubiese respondido de otra forma. En datos le puedo dar muchísimos. Le puedo hablar del informe de Cáritas sobre recuperación económica y desigualdad, que establece que la renta disponible en Castilla y León ha bajado de 14.725 euros en 2009 a solo 12.715 en el año 2015, una minoración del 15,6% cuando la media en el país es solo del 10%. O podría también abundarle en este informe de Cáritas y hablar del índice Gini de desigualdad, que establece que en Castilla y León la desigualdad ha crecido en cuatro puntos porcentuales. O le podría preguntar si usted se hubiera leído a la prensa, que dice que Castilla y León es la segunda comunidad de toda España en la que más han creído los horarios el año pasado. O le podría mentar el informe de la Agencia Tributaria, que dice que en Castilla y León las 3.043 personas que más cobran tienen unos ingresos superiores en su conjunto al total de los 184.000 que cobran 300 euros al mes o menos. Prueba tangible y evidente de la desigualdad tan sangrante a la que ustedes nos están condenando. O le podría decir que usted, señor Herrera, está sembrando Castilla y León de trabajadores y trabajadoras pobres para que el fruto se lo lleven los de siempre, los privilegiados que se enriquecen con la pobreza de los demás. O le podría recordar, señor presidente, que en Castilla y León ser mujer y trabajadora implica estar discriminada. O le podría decir que en Castilla y León ser mayor de 45 años implica estar excluido del sistema. Podría estar hasta mañana, señor presidente, dándole datos, pero le entran por una oreja y le salen por la otra. Por eso, y un poco de educación y silencio, por eso lo que le pido a usted, señor presidente, es que salga de la burbuja de Oropel y de Boato de estas Cortes, que vea con sus ojos la cruda realidad y quizás y solo quizás así usted dejaría de ser la voz de su amo. Y su amo son los poderosos que llevan demasiados años gobernando esta comunidad autónoma sin siquiera presentarse a las elecciones. Aquellos a los que ustedes, conjuntamente con el Partido Socialista, vendieron este país modificando el artículo 135 de la Constitución, traicionando a nuestro pueblo por un puñado de dólares y de puestos en consejos de administración. Sepan ustedes que, por más que hayan conformado la triple alianza que nos quiere seguir condenando al infierno de la desigualdad y de la pobreza, nosotros no abandonamos toda esperanza, no nos resignamos y seguiremos trabajando todos los días en las Cortes, en las calles, en las plazas y en los barrios para construir una comunidad autónoma más justa, más digna y mejor en la que las personas, por fin, sean lo primero. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, señora. Gracias, señora presidenta. Solo le ha faltado aquello de robar a los malos para dárselo a los buenos. Mire, no, mi único amo, nuestro único amo son las personas que también en Castilla y León confían en nosotros. Por cierto, por cierto, por cierto, algunas de ellas muy cercanas a su señoría. Por algo será. En cualquiera de los casos, lo que le quiero, señor portavoz, apuntar es que yo estoy dispuesto a acudir con usted a cualquier pueblo, a cualquier barrio de la comunidad. O sea, ¿dónde se creen ustedes que votan a las gentes del Partido Popular? Claro, es que esto de tener el monopolio, es que yo no pretendo tener el monopolio, pero tampoco puedo admitir que su señoría lo plantee, por lo tanto, eso no es así. ¿Datos? Claro que hay muchos. ¿Datos? Claro que los tenemos en cuenta. ¿Datos? Por supuesto que sí. Es lo que orienta nuestro trabajo, es lo que nos preocupa. Ojo, lo que pasa es que intentamos equilibrar, porque también se está haciendo un esfuerzo, no tanto por el gobierno, sino por el conjunto de la sociedad de Castilla y León para salir de esa situación. Y, por tanto, nosotros no nos conformamos con que la actual tasa de paro de la comunidad sea cinco puntos inferior a la media nacional. Seguimos diciendo que esa tasa de paro de casi el 14% es elevadísima. No nos conformamos con que la tasa de condiciones de vida del INE sea más de cuatro puntos inferior a la media española, porque es todavía elevadísima. Claro, señoría, que hay problemas. Pero usted me pregunta, ¿van a ser los presupuestos continuistas? No lo van a ser. Se van a adaptar a las nuevas circunstancias. A las circunstancias de la economía, de las posibilidades y también, como no, de las políticas que podamos desarrollar. ¿Pero van a ser coherentes? Por supuesto que sí. La coherencia no solamente en las orientaciones generales, también en una política de ingresos. Yo sé que a usted le gustaría masacrar a las clases medias a base de mayores impuestos para sus desdichados propuestas de gasto público. Pero, en fin, nosotros tenemos unos compromisos. Y nosotros nos hemos comprometido a no subir los impuestos a las familias, a las pymes, a los autónomos en Castilla y León. Por contra, hemos mantenido, frente a algunos a los cuales usted también bautiza de neoliberales, mantener aquí el impuesto sobre el patrimonio, precisamente para aquellas personas que tenemos más bienes, contribuyamos de una forma especial al mantenimiento de los servicios públicos. Y, en materia de ingresos, usted y yo hemos sido capaces de ponernos de acuerdo en cuáles son las prioridades de esta comunidad en relación con el debate de la financiación autonómica. Pero usted no me va a poder sacar de las prioridades políticas que yo he comprometido en la Cámara y que yo he comprometido también con el conjunto de la sociedad de Castilla y León. Y ahí estamos hablando, como no, de las políticas sociales. Y yo se lo he dicho al portavoz del Grupo Socialista. Tendrán y seguirán teniendo la prioridad. Pero nos gustaría gastar el doble. Nos gustaría gastar el doble. Por supuesto que sí. Pero que usted diga que esta comunidad ha sido incapaz de moverse, incluso en situación de crisis, poniendo en marcha, como ha puesto en marcha esa red de protección a las familias y a las personas más dañadas por la propia crisis, pues no me parece justo. De la misma manera que no me parece justo que usted olvide el esfuerzo especial que está haciendo esta comunidad dentro de las políticas económicas y de empleo, precisamente para mantener unas políticas de empleo especialmente dotadas con recursos autónomos. O también para recrecer y para fortalecer sus políticas dirigidas a una empresa y a un tejido empresarial más competitivo, más sólido y más moderno. También poco a poco, y usted nos lo recordaba no hace demasiado tiempo, incrementando el esfuerzo en materia de I más de más I. Y también estamos comprometidos, porque lo hemos puesto en marcha y lo estamos asociando a un nuevo modelo de ordenación, una forma más intensa de financiar a nuestros ayuntamientos y a nuestras propias diputaciones. Y no olvidamos tampoco aquellos compromisos de base territorial. Su señoría me pregunta, ¿van a ser continuistas? Nunca son continuistas. Se adaptan a la realidad, se adaptan a las posibilidades. No estamos ante los presupuestos de la señorita Pepis. No vamos a incrementar, desgraciadamente, el gasto público más allá de nuestras posibilidades. Nos vamos a tener que contraer a unos objetivos de déficit, de endeudamiento, que usted no comparte, lo lamento, pero es que usted es absoluta minoría en esta Cámara también en eso. Es imposible hacer otra cosa, pero van a ser profundamente coherentes, le guste o no le guste, con algo en lo que no tenemos el monopolio, pero sí tenemos la mayoría de los ciudadanos de Castilla y León. En definitiva, nuestro programa de gobierno. Muchas gracias.